Si te cuentas que me vieron llorar Por tu amor Con el alma destrozada Voy viviendo mi dolor Y aunque me duele aceptarlo Sé que ya no estás aquí Me lo has dicho tantas veces Que ya me olvidé de ti El amor que yo te daba Sé muy bien que se acabó Las caricias que me diste Son recuerdos de dolor Que alimentan mi tristeza Y me hacen tanto llorar Y hasta a veces me pregunto ¿Por qué no me supiste amar? Porque todo era mentira Todo era falsedad Tú destrozaste mi vida Sin tenerle compasión Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor Y que con todo tu cariño Y que con todo tu cariño Logre sanar Ese dolor Y este dolor Que traigo en el corazón Por ti chiquita Porque todo era de buena vida Todo era falsedad Tú destrozaste mi vida Sin tenerle compasión Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor Y que con todo tu cariño Logre sanar Logre sanar Este dolor Si te cuentas Que me vieron Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor